¿Qué pasó chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a conocer las características de este nuevo equipo que nos acaban de enviar nuestros amigos de Banggood. Este es el ring light de la marca Blitzwolf. Así es que quédate porque esto se va a poner más que genial. Yo soy Joe y esto es Joe Works. Me han dejado tantos comentarios en nuestro video DIY del ring light, diciéndome que es muy difícil de construir y que muchos no han podido lograrlo. Así que mejor prefieren comprar uno de línea. Y es por eso que nuestros amigos de Banggood nos han enviado este paquete. El cual contiene un anillo de luz de la marca Blitzwolf. Con el modelo BWSL5. Y con este, con placer a nuestra exigente audiencia. Dentro de la caja minimalista, encontramos varios accesorios perfectamente envueltos en bolsas plásticas. Así como también, manuales de usuario, garantías y hasta un pequeño controlador. Todo esto, para poder armar nuestro pequeño, pero poderoso, aro de luz. Te dejaré en la caja de descripción, un enlace para que puedas adquirir el tuyo propio. Y te invito a que te quedes hasta el final del video, ya que te tengo un cupón de descuento que yo sé que te va a encantar. Una gran ventaja, es que todos los instructivos, vienen traducidos en 6 idiomas diferentes. Y lo primero que llama mi atención, es este pequeño tripié, fabricado en plástico ABS, completamente en color negro. Y quizás sea mi apreciación, pero lo siento un poco frágil. Me hubiera gustado un soporte más robusto, aunque para utilizarlo con el anillo de luz, creo que cumple bastante bien su función. Seguidamente, encontramos la base para montar el dispositivo móvil. La cual tiene una pequeña rosca en la parte posterior, para poder ajustar la dirección del mismo en el ángulo deseado. Y nos permite colocar dispositivos de hasta 8 centímetros de ancho. Incluye un delgado tubo de doble flexión, o conocido mejor como cuello de ganso. Fabricado en metal, para poder direccionar nuestro dispositivo móvil. Encontramos también un soporte de bola, para ajustar rápidamente nuestro aro de luz al tripié. Y algo que me parece muy interesante, es este pequeño control remoto. El cual podemos conectar vía Bluetooth, tanto a dispositivos iPhone, así como Android. Lo que me gusta mucho, para poder tomar selfies frente al anillo de luz. Y tan solo trabaja con una pequeña pila de litio. Además, nos han incluido una pila adicional para este control. Y aquí es donde analizaremos a nuestro producto principal, el anillo de luz. Incluye este pequeño control de 6 botones, con el que puedes controlar todas las funciones de iluminación. Se alimenta con un conector vía USB. Está fabricado en plástico ABS y acrílico. E incluye roscas de montaje de un cuarto, tanto en la parte superior, como en la inferior. Para poder colocarlo fácilmente sobre el tripié. La instalación es súper sencilla. Solo colocamos el soporte de bola sobre nuestro trípode. Y lo atornillamos fuertemente a este. Una vez ajustado, podremos direccionarlo en la posición deseada. Y mantenerlo así, fijándolo con la perilla de ajuste lateral. Colocamos seguidamente sobre este, nuestro anillo de luz. Atornillándolo fuertemente en la rosca inferior de un cuarto. Para acomodarlo en la posición y ángulo deseado, con el soporte de bola. Ajustándolo suavemente con la perilla lateral. En la parte superior, colocaremos el clip para el dispositivo móvil. Atornillándolo sobre la base del anillo de luz. Y de igual manera, lo dirigiremos hacia la posición adecuada. Ajustando perfectamente el ángulo con el tubo metálico flexible. Para así acomodar nuestro dispositivo móvil en la posición correcta. Con el control incluido, podemos manejar dos tipos de iluminación en tres modos de color blanco. Cálido, medio y frío. Así como también seis diferentes colores para dar distintas tonalidades a nuestras fotografías o videos. También podremos variar la iluminación con un botón, ya sea para más intensa o más suave. Esto es en todos sus modos. Además de que incluye un modo adicional automático de luz cíclica. Y solo consume de 7 a 10 watts de potencia con 120 LEDs incluidos. Este es un accesorio perfecto para crear esos increíbles videotutoriales de belleza o simplemente para una mejor iluminación cuando te maquillas. Y Banggood nos lo ofrece con un gran cupón de descuento. Así que con la compañía de esta hermosa modelo, vamos a probarlo. ¡Gracias! 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 Si esta es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Ya que constantemente estamos subiendo nuevos videos. Y si este video te gustó, háznoslo saber dejando tu pulgar arriba y compártelo con un amigo. Como verás, es un equipo que por todas sus características vale la pena adquirirlo. Así que te dejaré en la descripción de este video un enlace para que adquieras el tuyo propio. Y de esta manera es como llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. Como siempre, te dejo de este lado mis redes sociales, un botoncito para que suscribas y si de verdad te gustó, regálanos un like. Y recuerda, yo soy Joe y esto es JoeWorks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!